¿Estás cansado de pasar hambre y sufrir por bajar de peso? Hermano, no es tu culpa, es culpa de la sobreinformación. Hay tantos caminos que no sabes por dónde irte. Y la verdad es que la mejor forma de bajar de peso es esta, sin pasar hambre y entrenando pocas horas. Te voy a decir el paso a paso de cómo tú vas a lograr bajar de peso sin pasar hambre. Para los que no me conocen, soy Nain Santana, soy Coach Online. Me dedico a ayudar a personas a que pierdan peso. Están los testimonios de mi Instagram, Nain Bajo Santana. Y te voy a decir el paso a paso de cómo tú vas a bajar de peso sin pasar hambre. El primer tip, y es una joyita de oro, es comer alimentos con mucha cantidad de aporte nutricional y con baja cantidad de calorías. Esto muchas personas la cagan. Todos están comiendo muchas calorías y poco aporte nutricional. Por eso siempre están en un bucle que creen que tienen que dejar los alimentos que a ellos les gustan. Porque hay alimentos como las galletas de las chokis, ese tipo de alimentos que están súper procesados. Son una galletita, 300, 400 calorías, sobre todo las rellenas de chocolate. Fácil, con esas mismas calorías te pudiste haber comido casi unos 5 huevos, 6 huevos. Y el aporte de proteínas y grasas es otro nivel, mientras la galleta te jode. Pero ojo, aquí se confunden muchas personas. Dicen, ah, ok, entonces tengo que dejar de comer la galleta y tengo que consumir más alimentos saludables. Ahí es donde todo se confunde. Y el chiste es que no tiene que ser tanto por un lado ni tanto para el otro. Puedes empezar con un 50-50 mezclándolo, pero aprendiendo a escoger los alimentos adecuadamente sin que te pases de tus calorías totales. Si tú empiezas a aprender a cómo comer y lo estás cuadrando, te vas a dar cuenta que es muy difícil llegar a tus calorías diarias comiendo esas chokis diarios. O vas a sacrificar alimentos que a lo mejor te pueden ayudar a vivir más años. Entonces no es quitarlos de todo, pero un día jugar con que sea 50-50 y en el día a día que sean 80-20. 80 totalmente saludable y 20 totalmente FA. O sea, de esas porquerías que comemos que también a mí me encantan. Yo algo que aplico mucho es que de lunes a viernes como muy saludable y fin de semana me doy mis gustos. O depende de la semana, si me siento con más gusto de lo normal, un día combino y un día no. Y por ejemplo, si hay veces que yo siento que se me pasa la mano, porque a mí también se me ha pasado la mano, obviamente soy humano y me encantan esas comidas también. Yo lo que hago es de que digo, ok, ya me pasé de lanza durante 3-4 días comiendo basura. Llegué a mis calorías, me pasé un poco, pero vamos a cuidarnos un poco más de nuestro saludo. O sea, ojo, no lo pienso por el bajar de peso ni el físico. Yo lo pienso por mejorar mi salud. Ahí es donde te digo que tú puedes seguir comiendo basura y estar en forma. Pero es más fácil bajar de peso si comes más saludable. Por eso la gente está tan loca de que, es que no quiero dejar de comer esto, es que no quiero pasar hambre. Es que ese es el problema. Vas a pasar hambre si comes basura y de repente comes saludable y luego te das cuenta que llegas a tus calorías. Es un problema de no saber escoger los alimentos adecuados que tu cuerpo necesita. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Si un día tú decides comerte un paquete de galletas, imagínate que te comes con unas 800 calorías. A los que son nuevos en mi canal, las calorías se explican aquí como dinero. Tienes tanto dinero, no te puedes gastar más de lo que ganas. ¿Cómo gano más dinero? Tienes tanto dinero entrenando. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no entrenas y te comes un paquete de galletas al día. Y tú ocupas 1700 calorías, 2000 calorías para bajar de peso. Tú ya te jodiste casi 500 calorías lo que te podría aportar un desayuno. Entonces, si tú estás fluyendo en el día y comiendo lo que tú quieras, te vas a dar cuenta que vas a pasar hambre. Porque gracias a esas galletas te quitaste muchas calorías y no vas a llegar a tus calorías totales. O unas bolsas grandes de sabritas, de una barca así, de papas. Puede ser lo que casi necesita una mujer, no sé, de baja estatura. Sus calorías totales ya están en esa bolsa de papas. Y hay personas que se comen esa bolsa de papas y aparte comen normal. Comen su puñote de arroz, su puñote de carne. Dices, pues yo como saludaba, no me comí unas papas, sí bro. Pero te pasaste por mucho tus calorías. No es que no puedas comer las papas, es que tienes que saber cuadrar las papas. Así es, ese es el secreto de comer lo que tú rayos quieras sin pasar hambre. Y vamos con otra cosa que se confunde muchísimo a las personas. Los vegetales son alimentos que te sacian mucho. Te hace sentir que ya no tienes hambre, igual que la proteína. ¿Qué pasa con los vegetales? Muchos creen que los vegetales te hacen perder peso. Y no existe eso. Lo que pasa es que es más fácil para mí comer unos huevos con vegetales. Me sacio mucho, gano muchas calorías, muchos macronutrientes, pero saludables. Y mi saciedad, o sea, lo que me siento lleno me va a durar durante muchas horas. Me hace sentir como que, uff, no quiero comer nada ya. Entonces así no entran los antojos. Ahora, muchos creen, ah, entonces con vegetales bajo de peso. No, es que los vegetales es como un hack para vivir más años. Y aparte, como te hacen sentir estaciado, puedes meter un puñote y no te vas a pasar de lanza. Pero si te comes la bolsa de sabritas, literal, puedes comerte, yo creo que unos 5 puñotes de vegetales. O 7 puños que te cabrían tú comiéndote los puros para abarcar esas sabritas. Ahí está el truco. Ahora, yo sé que a muchas personas no les gustan los vegetales. Pero es lo que te digo, jugarlo mentalmente. Porque si yo pienso, no, es que necesito bajar de peso y por eso necesito vegetales y dejarla suavita. Pensar así genera frustración. Tú cuando generas rechazo de algún alimento, tu mente luego no va a quererlo. Si yo digo, tengo una Nutella y no quiero agarrarla, no quiero agarrarla, no la voy a agarrar, no la voy a agarrar. Me voy a tener comiendo. Porque estoy pensando, no, 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 no. No es como, ahí está la Nutella. Si me da la gana, me lo puedo comer. ¿Por qué? Porque me reviento en el gimnasio, normalmente como muy saludable y puedo darme ese permiso. Y si tú sabes que puedes tenerlo porque sabes cómo cuadrarlo, es muy fácil. Ni se te antoja a veces. Hay días que se me antoja, hay días que no se me antoja. El problema es que tú generas rechazo y dices, no, ahora yo soy vegetales. No, bro, ni siquiera yo podría eso. No puedo decir, solo vegetales. No, porque eso puede ser contraproducente. Puedes caer en un bucle que ahora quieres comer siempre sucio y sucio, sucio. Es que a mí no me gusta, no es para mí bajar de peso. Bro, porque no estás siendo persona normal. ¿Quieres tú ser 100 vegetales, comer lechuga todo el día? Horrible, con sabor horrible, porque te dijeron los fisiculturistas que, ay, cumple este menú de fisiculturismo. Ojo, con todo respeto para eso, pero no caigas tú en eso. Tú no eres fisiculturista. Eres una persona que quiere estar en forma y quieres bajar de peso. Entonces, entendiendo que si caes en esos menús, estás con esos sopers, arroz y pollo, todo insípido, horrible. Dices, vaya fregadera, no es para mí. Es que es el punto. Te tienen que enseñar a cómo hacer esto, pero siendo humano real. Obviamente, si yo me dedico otra vez al deporte o si me dedicaba al fisiculturismo, que yo nunca lo he hecho, claro que me voy a poner más disciplinado y puro arroz y pollo. Y no es que arroz y pollo sea lo mágico. Es que es más económico, es práctico. Luego, pues, en el tope de localitas también lo hacen por eso, ¿no? Es porque es el mágico, ¿no? Por eso dicen la broma de que puro arroz con pollito. Pero tú no eres fisiculturista. Tú eres una persona normal, como yo, que quiere estar en forma. Y ya, piensa bien. No quiere complicarse la maldita vida. Por eso no vas a pasar hambre. Por eso no vas a tragar vegetales todo el día. Otro súper consejo que te voy a dar es comer muchos alimentos con alta fibra. Eso te va a ayudar mucho a mejorar tu digestión. Si mejoras tu digestión, te vas a sentir más saludable. Si te vas a sentir más saludable, es más fácil que tu cerebro diga, oh, me siento muy bien. Vamos a tratar de comer un poco más saludable. Y ahí es donde tú solito vas reduciendo tu consumo de comida basura. Porque uno dice, es que es delicioso, sí, bro. Pero si empiezas a comer, te das el permiso de comerlo. No por bajar de peso, por tu salud. En la energía que has de ti, dices, bro, eres un maldito zombie todos estos días. Por primera vez me siento despierto. Por primera vez pienso más rápido. Muchos que han estado en el team y me dicen, bro, es que yo pensaba que estaba dormido. O sea, yo comparo mi yo de ahorita que se alimenta como ahorita a antes. Y yo vivía dormido. No sé cómo sacaba todo ese dinero. Y ahora me va mucho mejor porque mi eficiencia es más alta. Claro, estás hackeando tu cuerpo. Pero dejó de pensar que es por bajar de peso. Él cuando aceptó que puede comer lo que ellos quieran. Y es opcional. Pero si te das cuenta que si come mucha basura, te sientes más cansado. Rindes menos en tu trabajo. Todo está más jodido. Dices, no, pues por mi salud voy a comer un poco mejor. Alta fibra, los vegetales, dice show. Y si se me antoja como eso. Pero no porque quiera bajar de peso. Y tú cuando crees que quieres bajar de peso, te queda rechazo. Y por eso te lo comes. Otra de las malditas claves es comer alimentos con alta proteína. Pollo, pescado, hago lo que quieras, bro. También puedo hablarte del suplemento de la proteína. Porque eso me lo preguntan, bro. Una locura. También en mi Instagram me lo preguntan. ¿Qué pasa con la proteína? Y aquí también, uff. Ya los que se animan a hacer el cambio, ahora la rean con esto. Y casi el 99%, bro. Muchos que han hecho dietas toda su vida. Y eso siempre cometían este error. Porque en realidad nadie cumple las dietas al 100. Hoy en día, ¿qué le hacen dieta, bro? Los alimentos con proteína, como los que te acabo de mencionar, te hacen sentir también más saciado. Y también te ayudan a cuando bajes de peso, no te hagas flácido. Por eso me vienen muchos de que lograron bajar de peso. Pero no tienen por qué les cuelga todo. No se ve todo más firme. Porque no consumieron su proteína a diario y no entrenaron bien. Porque hay unos que sí lo hacían, pero entrenaban de lasco. Entonces tienes que aprender a entrenar bien y comer alta cantidad de proteínas. Las que tú necesites. No que me atasque a pollo ahora en adelante. Y un poquito de vegetales. No, bro. Porque te puedes sobrepasar y es la misma. Te estás jodiendo. Y también la proteína te hace sentir horas saciado. O sea, yo hace una hora, dos, me comí como unos ocho huevos con vegetales. Bro, hasta las siete. Mira, me lo comí como a las doce del día, una de la tarde. Y haz cuenta que hasta las siete de la noche casi casi me empieza a dar hambre de nuevo. Así de loco está. Porque el consumo calórico que me aventé ahí es otro nivel. Y la proteína te sacia demasiado. Y ni se diga las grasas que absorbo de ahí. Que ahí voy a tocar otro punto. Pero primero te voy a decir sobre la proteína. La proteína simplemente es una ayuda para llegar a tu proteína diaria. Yo lo uso con mi gente con dos puntos. No tienes tiempo para cocinar. Para llegar a tu proteína diaria. Comprate la proteína. Por más que como, no llevo mi proteína a diario. Porque a lo mejor eres el típico delgadito. Que en tu caso no sería así porque estás viendo este video y quieres bajar de peso. Pero hay personas también que quieren bajar de peso. Y les huela la cabeza que comían menos. O sea, comían un 20% de lo que tenían que comer. Entonces, muchos que quieren bajar de peso se sorprenden que tienen que comer más. Y dices, a la madre, me siento lleno. ¿Por qué? Si quiero bajar de peso. Que tienes que explicarle. Bro, es que estás comiendo de una forma horrible. No sé cómo rey o si es vivo. Pero mira, sigue esta estructura. Y vas a cambiar tu vida. Entonces, hay personas que se sienten más llenos de lo normal. Y que digan que iban a pasar a la previa. Al contrario, a veces tienen que forzar a comerse todo. Sobre todo para llevar la proteína diaria. Ya si está muy difícil, pues ya bajamos las calorías. No pasa nada. Pero muchos están sorprendidos porque les pasa eso. Entonces, ya les dije. La proteína ayuda a ahorrarte tiempo para cocinar. Y si no me cabe la comida. Que a veces me ha pasado a mí. De que, bro, me quedan 50 gramos de proteína. Hablando del macronutriente. Me ha hecho dos stups de proteína antes de dormir. Para no dormir. O sea, yo a veces lo aplico así. Estoy a punto de dormir. Me doy cuenta que me faltan calorías. Sobre todo proteína. Para llegar a mis macros diarios. En cuestión de proteína. Pero si me como esa proteína. A la hora de dormir me va a dar el mal de puerco acá. Y me va a estar ahogando. Entonces, si quiero evitar eso. Me echo dos stups de proteína con leche. Y me duermo, bro, como un bebé. Y no me molesta nada el estómago. Entonces, si tú quieres asegurar eso. La proteína es buena herramienta. Actualmente lo uso todos los días. Pero en esos casos, sí me sirve muchísimo. Otro hack para no pasar hambre. Y bajar de peso ya rapidísimo. Es consumir más grasa que carbohidratos. Y otros se cometen el error. Y se van a la dieta keto. No, bro. Si tú toda la vida has comido mucha voz. Te han gustado los carbohidratos. No me salgas con el que vas a hacer dieta keto al día siguiente, bro. Eso no sirve. Te vas a joder todos tus hábitos alimenticios, bro. ¿Cómo quieres cambiar algo que llevas años haciendo? Y de repente ser dieta keto. Ojo. Sé que hay gente que sí lo ha logrado y eso. Yo no lo recomiendo. Porque mucha gente que me ha dicho. Yo sí, yo. Yo me cambié la dieta keto y todo súper bien. Bajé súper bien y todo. Sí, pero hay un porcentaje muy grande que se han jodido la salud por eso. Porque no puedes tú ser esta persona y cambiarla de un día al otro. Ahora, si siempre te han acostumbrado en casa. Comer siempre casi nada de carbohidratos. Ya siempre la prioridad de las proteínas y grasas. Y de repente te descuidaste. Subiste de peso y querías hacer dieta keto. No te va a causar tanto. Y ahí podrías hacerlo. Pero si es una persona normal como yo que comía arrocito. Como los típicos platos de fonda. Sobre todo acá en México. Bro, pues no manches. No puedes quitarte de la nada los carbohidratos. Eso es una locura. Te volverías loco. Es como casi quitarte el azúcar. Te vas a sentir medio mal. Aparte, el carbohidrato te ayuda. No quiero decirlo muy técnico. Pero mira, te voy a decir medio técnico. Pero para que lo entiendan. El carbohidrato ayuda para que se rellene de glucógeno tus músculos. Te hace ver como más grande. Te hace ver más relleno. Entonces, si tú quitas el carbohidrato de golpe. Te vas a ver todo así. Chupado. Así como. Oh, güey. ¿Te estás muerto o qué? Pero pues. Si supieras todo lo que han pasado así con eso. Y también se han jodido sus exámenes clínicos. Ojo. También hay personas que lo han logrado. Aún así lanzándose como kamikazes al dieta keto. Alabándolos. Y tan fácil que era cumplir tus macros y ya. Pero está bien. Se respeta. Si tú lo lograste. Increíble. Pero si estás viendo este video. Hiciste eso y te había salido. Diga que no salió tan bien. Porque estás en este video. Y quieres bajar de peso. Muchos se asustan con la grasa. Oh, es que la grasa es mala. Mira. Aquí se confunden también. Porque la grasa. La grasa tiene muchas calorías. Te lo voy a explicar. Técnico y también sencillo. Un gramo de proteína tiene 4 calorías. Un gramo de carbohidrato tiene 4 calorías. Un gramo de grasa tiene 9 calorías. Por eso la gente dice. Ah, la madre. Es que si como grasa. Engordo. Entonces deja la grasa. La grasa es mala. Y no, bro. De hecho la grasa es lo más sagrado. De hecho. Hay por eso muchos a la favor de la dieta keto. Tú puedes sobrevivir sin carbohidratos. O sea. No te pasa nada. Pero no puedes sobrevivir sin grasa. Te vas a joder tu vida. ¿Qué te hace decir eso? Que el carbohidrato es algo más extra. Pero sí te ayuda muchísimo. Sobre todo cuando entres más pesas. Que a ese punto quiero llegar. Prioriza que tus alimentos sean totalmente proteínas y grasas. Y un porcentaje chiquito de carbohidratos. No puede ser la balanza. Mucho carbohidrato y mucha grasa. Tiene que ser o más grasa que carbohidrato. O más carbohidrato que grasa. Para tu mente te lo juro. Eso me ha cambiado la vida. Prioriza más la grasa. Más que el carbohidrato. El carbohidrato te ayuda más para tu rendimiento a la hora de entrenamiento. Y la grasa es para tu mente. El cerebro a tope. Yo por ejemplo te digo. Desayuno huevos con vegetales. Me siento como nuevo. Un cafecito. Y me siento operando al máximo. Todo esto que te acabo de decir. Es una basura. Si no entrenas pesas. Si quieres asegurarte. Comer lo que rayos quieras. Como un rey. Un paio de queso cada semana. Lo que tú rayos quieras. Aplicando toda esta metodología que te acabo de decir. Si no entrenas no sirve de nada. Te voy a dar un ejemplo. Si tú sin entrenar puedes bajar de peso. Pero vas a hacerte flácido. Ya te lo mencioné. Ok. Pero ahora. Está bien. Te vas a hacer flácido. Te da igual. Quieres bajar de peso nomás. Ok. Imagínate que haces 1500 calorías para bajar de peso en tu caso. ¿No? Bro. Puede que pases un ligero con un poquito de hambre. Que ojo. Vas a seguir bajando. Ahora. ¿Qué te diría si entrenas bien? Con un paso a paso. Te puedes subir hasta 2200 las calorías. Te consumo. Y vas a decir. Bro. Yo casi estoy comiendo lo mismo que comí antes o hasta más. Solo porque agregué ejercicio. Y aparte te vas a ver mejor. Con mejor músculo. Y no te vas a hacer flácido. Todo está súper brutal. Si no te gusta entrenar pesas. Solo grábate esta frase. Y esta frase le cambia la vida a quien sea. Yo entreno pesas para cuando esté viejito. Poderme limpiar yo solo. Si tú lo piensas así. Va a cambiar tu vida. Porque neta. Déjalo de bajar de peso bro. Tú te mantienes así. Llegas a tu vejez. Y ni siquiera hiciste pesas. Y seguiste gordo. Imagínate cómo va a ser tu vejez bro. Todos te van a estar cargando por un pañal. O sea. Está jodido eso. Yo no quiero esa vida. ¿Tú quieres esa vida? ¿Cómo aseguro no tienes esa vida? Baja de peso. Entrenas pesas. Porque si bajas de peso. También vas a ser un viejito. Que no va a poder. Se va a quebrar con cualquier caída en la banqueta. Y ya se partió todo. No. 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 No tenemos que hacer eso. Vamos a fortalecernos. Y asegurar una vejez digna. Si quieres que te ayude. A darte un paso a paso. Para que tú logres bajar de peso. De una forma sencilla. Sin entrenar horas excesivas. Sin pasar hambre. Bro. Enviame un mensaje. Y vamos a elevarte al otro maldito nivel. Ahí está mi whatsapp. En comentario fijado. Y aquí tienes el curso para bajar de peso.